En ese momento se encuentra cerrada la vía Río Sucio-Zupía. Bueno, aquí un camión de gaseosas de postón se volvió, bueno. Quién sabe cuáles fueron los incidentes ahí del... Los incidentes. Vamos a comenzar a la comunidad ayudándole al señor de la gaseosa. Qué lindo de ver la comunidad que le está colaborando al señor de carro de postón. Que está colaborándole. La carga todavía está ahí y gracias a Dios lo tuvieron perdias materiales. Acá en ese momento llegó la policía, llegó a controlar acá. Bueno, a controlar no, porque es que la misma comunidad pues le ha colaborado al señor. Le ha podido recoger un poco de su carga. Bueno, aquí están en ese momento, estamos acá en la vía Río Sucio-Zupía. Un tranco en ese momento por el volcamiento del camión de postón. No tendrían fallas mecánicas o quién sabe qué sería, pero bueno. Aquí lo encontramos en la curva, que hay una curva en ese momento, una curva. Después de la curva, esto es la bajada de San Lorenzo. Fue donde hubo el incidente. Bueno, pérdidas materiales en ese momento, pues aquí estamos reportando. Llegaron a los bomberos voluntarios en ese momento aquí a mirar el incidente. La comunidad se encuentra por acá. Está toda la carga, gracias a Dios. No se la ha perdido absolutamente nada este señor. Aquí está todo el producido, gracias a Dios. Bueno, aquí está todo el producido de señores de postobón. Aquí están los bomberos en ese momento. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Valguna de lo original sigue ahí reportándole sintonía desde acá, desde entre Río Sucio y Zupía Caldas, por la vía hacia Río Sucio. Como pueden imaginar, si se pueden dar cuenta. Bueno.